La depresión afecta a gran número de jóvenes en la adolescencia, una situación que se ha complicado aún más con el actual estado de la economía. Y hoy, Emily Castillo nos cuenta sobre opciones que existen para jóvenes y sus familias que están pasando por estos duros momentos. Gracias, Emily, por estar con nosotros. Bienvenida a DeLatinos al Guía. Gracias por tenerme aquí. Vamos a conversar un poco acerca de lo que está sucediendo en nuestro entorno. ¿Y qué deben hacer los padres cuando tienen un hijo que puede estar pasando por una depresión y que en estos momentos no saben qué hacer? Bueno, yo creo que primeramente para los padres es importante escuchar a sus hijos, hablar con ellos, tener una comunicación abierta con ellos, saber de lo que está pasando en la escuela, con sus amistades. Sí tenemos servicio, el David Lawrence Center. Tenemos servicios para familias y adolescentes que están teniendo problemas con depresión, ansiedad, cualquier situación que se presente para ellos. Ofrecemos evaluaciones gratis para los jóvenes y también dependiendo de la situación, referimos a terapia individual, terapia de familia, también tenemos grupos, hasta grupos de prevención. Entonces, si vamos a decir si un niño tiene dificultades en la escuela o algo está ocurriendo, sería bueno también ponerles un grupo de prevención para que no llegue a las cosas a empeorarse o que se ponga más serio la situación. ¿Y de qué se trata este grupo de prevención que has mencionado? Vamos a hablar específicamente del mismo. Tenemos varios. Tenemos uno que específicamente para adolescentes jóvenes que tienen problemas como quizás sienten un poco de depresión, ansiedad, le damos herramientas de cómo liberarse, cómo estar libre de esta depresión. Ayudan, ellos saben cómo identificar cuándo la depresión está regresando o ellos se educan en las síntomas de depresión y que uno debe de hacer. Exactamente. También tenemos un grupo que ayuda a los muchachos como manejar el enojo y cómo resolver los conflictos. Y es importante, son herramientas importantes que los adolescentes tienen que aprender hoy en día. ¿Y estas clases, Emily, son completamente gratis? ¿Hay que registrarse o hay que hacer algún pago al respecto? Bueno, nosotros sí aceptamos Medicaid, sí, la seguro como Medicaid vamos a decir. Pero también el grupo, porque somos un non-profit y ofrecemos tantos servicios a la comunidad, un grupo como uno de estos puede ser 40 dólares para las sesiones. Algunos grupos de prevención son como de seis semanas. Exactamente. Pero vamos, tú estabas comentándonos acerca de los síntomas y mencionaste esto. Y es cuando hay síntomas que nosotros deberíamos estar muy atentos y que presentan los jóvenes y que tal vez los padres no nos damos cuenta de los mismos. Entonces vamos a ver en estos momentos en pantalla cuáles son esos síntomas que pueden presentar nuestros hijos y que tal vez nosotros deberíamos poner mucha atención al respecto. Sí, sí. Algunos de los síntomas a veces se sienten culpables, se sienten solos o inseguros. A veces lo que pasa con la depresión pierden interés en las cosas que les gustaban hacer antes, como en los deportes. Ves que comienzan a aislarse un poco, estar un poco solos. Es dificultoso para ellos concentrarse en el trabajo de la escuela. También se sienten irritables. Y en los adolescentes es un poco difícil hacer el diagnóstico porque adolescentes no expresan sus emociones así como los adultos. A veces lo expresan en su conducta. Entonces a veces se ponen un poco malcriados. Pero los padres van a notar como un cambio en su comportamiento de su hijo. Y hay que estar muy atentos al respecto. Y esta va a mi siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Entonces cuando nos damos cuenta que nuestros hijos están teniendo tal vez problemas en la escuela con sus compañeros. Y van como que de un estado de mucha efusividad a un estado de tristeza. ¿Qué debemos nosotros entonces hacer? ¿Cuál es la acción que debemos tomar? ¿Debemos ir al colegio? ¿Qué es lo que recomienda David Lawrence Center en este sentido? Bueno, primeramente hablar con el hijo. Saber qué está pasando, qué está ocurriendo con las amistades en la escuela. Yo sé que hemos visto casos de lo que dicen esa intimidación de bullying en las escuelas. Y yo sé que el condado de Collier tiene contratos que se llaman no bullying contracts. Contratos donde no puede haber intimidación. Entonces habla con los maestros si ellos han notado algunos cambios en tu hijo también. O si saben, hasta puedes hablar con el chofer del bus. Porque a veces estas cosas ocurren también hasta en el bus. Y pueden hacer un contrato donde los dos firman que no van a tratar de intimidar ni uno al otro. Exactamente. Es decir, que nosotros como padres debemos estar al pendiente no solamente de lo que está pasando con nuestros hijos en casa cuando ya llegan a una edad un poco difícil, a la escuela media, que es el tiempo donde hay que poner mucha atención. Pero también tenemos que involucrarnos e informarnos sobre las organizaciones, en este caso como la vuestra, el David Lawrence Center, que ayuda incondicionalmente a todos los hispanos porque sus servicios también los pueden hacer en español. Los servicios de prevención todos están en inglés para los jóvenes. Para los jóvenes. Sí, pero también tenemos terapistas que trabajan con familias que hablan español. Tenemos terapistas como yo, que somos bilingües, que nos... Y yo sé que hace falta mucha ayuda en esta comunidad. Y me gustaría ver que más personas hispanas vengan a recibir estos servicios. Claro que sí, Emily. Y recuerde que los interesados en conocer más sobre los servicios que ellos ofrecen pueden visitar nuestro sitio en la red, la información de contacto de la organización David Lawrence Center, consta por medio de nuestro sitio en la red. Si ustedes pueden ingresar y hacer preguntas, al igual que pueden llamarnos a nuestra línea directa de contacto 239-200-1301. Ahora vamos a conocer qué nos tiene preparado Carlos. Estero Urgent Care anunció la realización de la Feria Un Asunto del Corazón, un evento gratis enfocado en la prevención de enfermedades del corazón con énfasis en la obesidad infantil. La actividad está programada para el 27 de febrero en Estero Urgent Care. Los asistentes recibirán consejos médicos en prevención de problemas del corazón por parte del reconocido equipo de doctores de Estero Urgent Care. El personal de la clínica también estará realizando chequeos de diabetes e hipertensión, así como arteria carótida. Asimismo, se ofrecerá chequeo del índice de masa corporal a todas las personas que asistan especialmente a los niños.